Ay cielo, ay mi cielito lindo, lanza de viento y juncal prenda de los tupamaros, flor de lavanda oriental el cielo de los matreros, miren que oscuro que está y en ahí galas media luna, que lo andan por alumbrar Pa' mí que los chapetones ya nos cuentan derrotas pero no han caído en que somos pocos pero bien montados con Venancio Benavide y Perico el bailarín saldremos a chusa y volar a gata suene el clarín Yo vi de un águila mora volando sobre el chilcal era el almas y marrona campeando la libertad Ay cielo, ay mi cielito lindo, lanza de viento y juncal prenda de los tupamaros, flor de lavanda oriental prenda de los tupamaros, flor de lavanda oriental la libertad de los tupamaros, flor de lavanda oriental